Hey amigos bienvenidos nuevamente a su canal Haciendo Herrería Guasimo Hoy en este video les vamos a hacer unos sevilleteros de lamina Hoy les voy a mostrar la lamina que tenemos por ahí Pura lamina que sobra, pura reciclada No tiren nada de lo que sobre porque todo nos puede servir Bienvenidos, suscríbanse, los que no están suscritos conmigo Suscríbanse, vamos a hacer cosas buenas Haciendo Herrería Guasimo Hoy nos vemos Si se fijan, aquí tengo todo lo reciclado, todo lo que corto Se viene aquí, y aquí tengo unas láminas De un trabajo que hice Con esta lámina vamos a hacer unos sevilleteros Para nuestra mesa Esto se los vamos a mostrar Vamos a desdoblarla Y vamos a hacer, vamos a limpiarla Y pues continuamos amigos, si se fijan Mucho trabajo este año 2018 Gracias a Dios y a mi padre Mucho trabajo tenemos Pero nos vamos a dar un tiempo para hacer estos sevilleteros Bueno amigos, aquí ya tenemos las láminas cortadas Son tres Vamos a hacer tres sevilleteros, pero vamos a hacerlos De diferentes formas Ahí como nos salen, vamos a hacer este Este le vamos a cortar las puntas, lo vamos a hacer redondito así Este va a ser uno Uno si lo vamos a dejar cuadradito Nomás le vamos a cortar las peligrosas puntas de aquí Y otro pues a ver como la hacemos, a ver que figura la hacemos Acompáñenme para ver que figura la hacemos Entonces aquí ya lo tenemos rayadito Nuestro Servilletero Nuestro primer lámino, entonces nos vamos a apoyar Del disco Que ya tenemos ahí este Que ya había dado todo lo que da Ahí vamos a A rayar y a cortar Amigos, aquí ya nos apoyamos Se fijan Con el disco Desechado De otra forma a nuestro primer colletero Ahorita lo vamos a doblar Seguimos amigos Aquí ya hicimos el primero Nuestro disco Aquí este es el segundo Si te fijan aquí saque en medio Este es el punto de en medio Y de aquí a acá le di 5 centímetros Para los Para los cuatro lados Entonces aquí le cortamos Y va a quedar como un tipo casita Aquí esta punta Se la vamos a La vamos a quitar el filo Vaya Este es otro Otro servilleteo tipo casita Y la otra pues ahorita me van a ayudar ustedes Para ver como lo hacemos Este es el segundo amigos Tipo casita Tipo pico Este es el primero Y este hemos tomado la decisión De hacerle Punto de en medio aquí Punto de en medio Y hacerles este Para que te quede como tipo Una M No se si se alcanza a apreciar Ahorita se lo vamos a mostrar ya cortado Ok amigos Aquí ya se alcanza a apreciar bien Lo que El diseño de este servilletero Ahorita ya nomas la vamos a doblar Y ya nomas se lo vamos a presentar Pintaditos Bueno amigos Ahí quedaron los servilleteros Tres servilleteros Con lámina Reciclada Que uno deja tirada por ahí Si les gusta el video Denle para arriba Y suscríbanse Tres servilleteros Con lámina Dieciocho Reciclada Tres servilleteros Tres servilleteros